¡Gracias! Es lindo cuando las empresas en El Salvador ejercen una buena responsabilidad social empresarial en pro justamente de los salvadoreños y las salvadoreñas y es eso lo que tiene que ver este tema. Estoy con Luis Dueñas, él es de PlaySem y nos va a estar contando un poco sobre el Club Experto PlaySem. Bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Siempre tratando de llevar noticias y mantenerlas al tanto de lo que está pasando con los proyectos de responsabilidad social empresarial de PlaySem. En este momento queremos comunicar lo que está pasando. Hemos estado trabajando desde aproximadamente un año en un proyecto que se llama Club del Experto PlaySem. ¿En qué consiste? En que nosotros tomamos maestros de obra o instaladores y los capacitamos en cuanto a los sistemas de construcción ligera que existen en este momento. El sistema de construcción ligera es básicamente la nueva forma de construir que está agarrando mucho protagonismo ya en El Salvador, al igual que en los demás países de la región. ¿Qué está pasando con nosotros? Ok, nosotros tomamos a estas personas, los inscribimos en el club y les damos, nos empezamos a educar o a formar. La formación consiste en seis módulos, en los cuales nosotros les enseñamos a instalar paredes, a instalar techos, a instalar fachadas, etcétera, etcétera. Y al final los convertimos o salen como especialistas en sistemas aligerados de fibrocemento. Y me encanta Luis porque sabes, en el país de hecho no hay una especialización o la gente se dedica a esto porque su papá se dedicaba a eso, pero en fin, digamos que cuando la mano de obra es calificada entonces tiene más valor. Definitivamente, y ese es el objetivo del club, tratar de subir o de incrementar ese nivel de especialización que tienen los instaladores, porque a todos les ha tocado aprender en forma empírica. Ahora ya con una certificación como la que estamos dando nosotros, una compañía que tenemos más de 50 años de estar acá en el país trabajando con sistemas aligerados, pues hombre ya los pone en otro estatus en los mismos proyectos. Definitivamente que sí, y tenemos imágenes también Luis de la primera graduación, de la primera promoción, ahí vamos a ver también a los maestros de obra que ya fueron graduados, contanos sobre esa primera experiencia. Muy enriquecedora, te voy a comentar, el mes pasado tuvimos la primera graduación, 111 graduados ya, tenemos 800 en este momento en formación, el proyecto ha superado por mucho las expectativas que teníamos. Estamos esperando cerrar este año con 2000 inscritos, estamos captando constantemente personas, como te decía, muy enriquecedor, porque estas personas pues ya tienen un título, ya tienen una formación, de la cual muchos de ellos ya están empezando a tener negocios, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que ellos puedan asesorar correctamente al consumidor. Sí, definitivamente. Y de esa forma, pues ellos también pueden dar un mejor servicio y el consumidor recibir el trabajo de un especialista y la seguridad de que está bien instalado su obra. Definitivamente que sí, ahí están moviendo las imágenes de, me encanta ver los rostros de alegría en estos salvadoreños que están pues ya graduados y certificados en este sentido. Seguramente Luis, hay muchas personas que nos están sintonizando en este momento que van a decir, yo estoy interesado en pertenecer y en ser parte de esta segunda promoción, ¿cómo se pueden inscribir? Hay dos formas de contactar. Mira, hay mujeres también. Sí, 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 ya hubieron graduadas también, ya hubieron como tres mujeres y hay como cuatro o cinco mujeres que están ya también en proceso. Esto no es solo para hombres, ¿verdad? Esto es para todo el que esté interesado, ¿verdad? De acuerdo. Y para contactarnos, puede llamarnos por teléfono al 22519375, creo que lo vas a poner ahí en pantalla. Sí, ahí está, exactamente, 22519375 o para aquellos que han gustado usar el computador o el teléfono, nos puedes contactar como expertosalvador.com Igual en pantalla está saliendo para que ustedes lo puedan notar, tanto el correo electrónico como el teléfono y pueda contactarse también y ser parte de esta oportunidad que les está dando PlaySem. Algo muy importante es que el curso es completamente gratis. Exactamente, eso era lo siguiente que te iba a contar. O sea, no tengan pena porque tienen que hacer algún tipo de desembolso o inversión. No, el curso es completamente gratis. PlaySem lo cubre en su totalidad. Básicamente, lo único que tienen que poner o lo único que tienen que aportar es el deseo de superarse. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por ser portador de buenas noticias para los televidentes de tu mañana. Ana, ¿un último mensaje que quieras dejarle a todos? Pues tratarles de hacer un llamado a que participen, el proyecto es muy satisfactorio y va a ser algo que les va a ayudar a tener ese respaldo para el futuro en cuestiones de trabajo. Te agradecemos por habernos acompañado. Ahí en pantalla están apareciendo los contactos para que usted también pueda ser parte de esta segunda promoción de graduados y de graduadas. Me encanta también ver mujeres que están entrando a esto. Y como Leidy lo decía, hoy estamos conmemorando el Día de la Familia y es bueno también que en la familia esto es una buena noticia para todos ustedes que se interesen, que se inscriban. Y por supuesto, luego tú nos traes, Luis, la fotografía de la siguiente promoción. Definitivamente. Entonces, nosotros vamos a continuar con más de tu mañana. Usted sigue con nosotros. Este día está buenísimo. Y más adelante vienen más sorpresas. Gracias.